¿Cómo podemos determinar el dominio de la función f de x igual a 5 dividido por x más 10? Bueno, el dominio de la función se entiende por todos los números que puede tomar la x, en este caso, y que permiten que la función se cumpla, se pueda desarrollar. Entonces, el dominio de la función va a corresponder a... ¿Qué valores puede tomar x? Bueno, todos los números reales, con excepción de un número, y que es el número menos 10. Porque si nos queda 5 dividido menos 10 más 10, va a dar 5 dividido 0. Y la división por 0 no está definida. Por lo tanto, la x puede tomar cualquier valor menos el menos 10. Entonces, eso se dice que puede tomar cualquier valor, todos los números reales, menos el número menos 10. Entonces, veamos en las alternativas dónde está eso reflejado. La primera dice, la A, que x pertenece a los reales, tal que, con la condición, de que x sea distinto de menos 10. Ahí está entonces la correcta alternativa A. La segunda dice, la A, que x sea distinto de menos 10.